La humanidad no se percata lo suficiente de su destino En su mano está determinar sin continuar, no merecer Encontinuar la función esencial, universal, magia Por las fábricas, Dios es dominación Real y en fin de sal Ser un plan, sistema, un gran algoritmo Es verdad, no se puede mirar, no se puede Ser un plan, sistema, un gran algoritmo Es verdad, no se dejen ignorar Ser un plan Organización En la materia Escalores de origen Creación de conciencia Constante de novedad En la realidad De enseñar El cosmos y la materia Somos El cosmos El cosmos Escalores de Smol El cosmos El cosmos El cosmos El cosmos Gracias por ver el video